El secretario de la CEDATU Así que nuestro gobernador, así como nuestro gobernador del estado, el licenciado Juan María Valdés Y diversas autoridades, entre ellas representantes del congreso del estado Destacó aquí la presencia y la intervención de la diputada local y licenciada Georgina Cano Torralba Quien anunció un mensaje, un motivo y de agradecimiento tanto al gobierno del estado Al gobierno federal, el licenciado Riqui Peña Nieto, al gobernador Juan María Valdés Así como al alcalde de la ciudad por la atención que se le dio a los damnificados el pasado 25 de mayo En esta ciudad que resultaron afectados con el inesperado tornado que dañó a nuestra comunidad Pero esta contingencia fue atendida de inmediato por las autoridades Y esto fue lo que resaltó la licenciada Georgina Cano Torralba Quien destacó por su participación Y también en intervención del gobernador elogió el espíritu combativo, el espíritu de lucha de los sapoyenses Así como el secretario de la Sedatu, Jesús Murillo Karan También mostró su agradecimiento a las autoridades federales Entre ellos también el escácito mexicano Que inmediatamente se hizo presente Y actuó para apoyar a los damnificados por el tornado Es una jornada más de trabajo Relacionada con esta contingencia que vivió nuestra ciudad Y tenemos la amplia cobertura de nuestro espacio polémico Bola del Pueblo Que presentamos a ustedes a continuación Muy buenos días Licenciado Rubén Murillo Valdés, gobernador constitucional del estado de Córdoba de Zaragoza Licenciado Jesús Murillo Karan, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la república Licenciado Ebrecht Olení Pérez Rivera, presidente municipal de Acuña Secretarios, diputados y diputadas, distinguidos miembros del presidium y personas que nos acompañan Hoy celebramos la firma del convenio marco de coordinación entre la CEDACO y el gobierno del estado El cual reafirma el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto De construir un México próspero e incluyente Detonante del bienestar social de todos los mexicanos En este municipio de Acuña, situado tal como lo ha dicho nuestro gobernador Donde inicia la patria, hace un mes Suprimos el impacto de la fuerza devastadora De un tornado que cobró vidas, causó heridas Y se llevó consigo los bienes más preciados De las familias trabajadoras, hombres y mujeres de bien Acuñenses, alumnos por nacimiento y en su mayoría por elección Provenientes de Durango, Veracruz, Tabasco, Chiapas y otros estados de la república Aún dentro de esta tragedia, nosotros los acuñenses tenemos una nueva esperanza Reconocemos los grandes logros que pueden obtenerse cuando se da la colaboración efectiva Entre los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal Y tenemos la certeza de que la buena coordinación rendirá productos Habiendo transcurrido apenas unas cuantas horas Desde el paso del tornado por esta ciudad Este 25 de mayo, una fecha triste y dolorosa Recibimos la visita del gobernador Rubén Moreira Valdés Del presidente Gentil de Peña Nieto De los miembros de sus respectivos gabinetes Brindando todo su apoyo y solidaridad para los afectados Lo cual aplaudimos y agradecemos Gracias a la voluntad manifiesta del jefe de la nación Inmediatamente pudimos ver el resultado de la conjunción de esfuerzos Y presencia constante en nuestro municipio de autoridades federales y estatales Que desde luego refleja el interés del presidente de la república Y del gobernador del estado Por conseguir una inmediata reconstrucción y mejoramiento del área afectada Así como enviar todo el apoyo necesario a las familias Bienvenido a Acuña, licenciado lugar Bienvenido nuevamente a nuestra ciudad Amigos del gobierno federal Se encuentran esta mañana Diputados federales, equidadores locales Queremos esternales esta mañana A nombre del gobierno municipal A todos ustedes Nuestro agradecimiento por el trabajo que se ha venido realizando En coordinación por las tres instancias del gobierno En el cual nos hemos planteado retos muy importantes Me decía en algún momento por ahí, Cedillo Estábamos hablando inclusive de retos de carácter quizás por el tornado Y que con el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto Estoy seguro que en las tres instancias del gobierno Estaremos en el corto plazo Logrando la recuperación total E inclusive como lo planteó el presidente Enrique Peña Nieto Que ese lugar se encuentre en mejores condiciones De las que se encontraba antes de que llegara al tornado Le pido, señor secretario Julio Caran A nombre del gobierno municipal Le pido un afectuoso y caluroso saludo fraternal Del gobierno municipal Del pueblo de Peña Presidente de la República Por todo su compromiso Por todo su respaldo solidario por esta ciudad Muchas gracias Gracias secretario por acompañarnos aquí en Acuña Le agradezco mucho su presencia esta mañana y esta tarde Donde inicia la patria Aquí inicia la patria El 25 de mayo Como lo dijo el maestro Durán Después de las 6 de la mañana Aconteció algo inusual Pero desgraciadamente que en el futuro Se le ha acotado en el vuelo Se le ha acotado en el pasado En alguna parte de nuestro estado Su servidor estaba en ese momento En la academia de policía Allá en el Santillo Desayunando con la primera generación Totalmente integrada por mujeres Que hoy están estudiando ahí en la academia Y me informaron de lo que estaba en esos momentos Aconteciendo Les digo que también es ahora Por el mensaje En ese envío del teléfono Hablaba con otro A tu mía ese Y dije No se están dando cuenta De lo que pasa Porque a tu mía ese Y me suena muy extendida Y un minuto después digo Ya pasó acá una tragedia Hablé con el señor alcalde El señor alcalde estaba en la zona Y les pusimos para abrir el cárter El ejército mexicano Ya tenía gente Inmediatamente Un grupo de reacción Que ya ustedes de 30 elementos Ya estaban Y para acá se trasladó Inmediatamente el comandante De la Ostra Región Y con nosotros se vino El comandante de la Sexta Zona Militar Minutos después Minutos después Vendió la llamada De la secretaria de Gobernación Preguntando Cómo estaba la situación Y diciendo A esa hora Siete de la mañana O el presidente De la República Va para allá Solamente Como ustedes saben Por la tarde A la OE Acompañado El señor Murillo Acompañado El secretario de la Defensa El secretario de la Marina El secretario de Desarrollo Social De la secretaria de Salud Del señor secretario de Gobernación La doctora de muchos funcionarios Y yo también Antes La zona que se destruye Es básicamente Colonia Esta es una ciudad Señor secretario De gente muy trabajadora Usted escuchó Cada vez que pasaban Y yo le preguntaba Y me decían El nombre de una empresa Donde hay un trabajo Es una ciudad Además Emblemática Para México No solamente Viven Coahuilenses Acá nacidos Sino Coahuilenses Que han llegado Y vienen todos los días A mí me gusta decir Que eso Enriquece A nuestro estado Nosotros tenemos Las puertas abiertas Para que venga Todo el mundo De México A construir Nuestro estado Tenemos una densidad Poblacional Muy baja De 152 mil kilómetros cuadrados Vivimos 2 millones En 300 mil personas Acuerdo todos La tragedia Nos deja Tres cosas Tristeza Con las personas Que fallecieron Eso no vamos a poder Reponer Nunca O Coahuilenses Que estaban A esa hora En la calle Porque estaban Chambiando O iban a trabajar Inimaginable Que hubiera pasado Un poquito más tarde Hubiera sido Terrible Pasó por la escuela Pasó por zonas Donde una hora Después Vieron mucha gente Caminando Algunas de las personas Que su casa se destruyó Ya estaban en la planta Y le agradecieron a ti Quería agradecer A todos los industriales A través de sus asociaciones La solidaridad Que tuvieron Con sus trabajadores Porque me dicen ellos No empezamos a salir A ver qué ha sucedido Pero vamos a poner Una solidaridad Terrible Creo que nos deja Tres cosas Hay mucho que hacer Rapostoril Hay mucho que repensionar Pudimos responder Por la fortaleza De las instituciones Por el presidente De la república Por su Gabinete Por sus secretarios Por la fortaleza Que tiene México Con el poder Es un seguro Prácticamente Por la responsabilidad Que hoy hay En el gobierno Las casas Están aseguradas Que hoy han pasado Podemos sacar dinero Para construir 600 casas Totalmente Malas Eso es que Tenerlo por ahí A mí me sorprende Los calificativos Con los que El gobernador Se ha referido A la población No me sorprende Por lo que trae La sangre Y por lo que trae La historia Dominar Estas tierras Tan difíciles Que no Fue tarea De hombres y mujeres Que tienen Que tienen Que tienen Que tienen Que tienen Que tienen Las condiciones Más ojo Que fueron capaces En su voluntad En su esfuerzo En su deseo De tener Mucho mejor condición Debería dominar El clima Las condiciones Las carencias Y sostener Con ese espíritu De librarte Que generalmente Es el maldito Que es capaz De salirse Que es capaz De dejar La comodidad De lo que conoce Para ir a buscar En la especulación De un futuro Incierto La posibilidad De una vida mejor Y eso es exactamente Lo que hicieron Quienes los han decidido Llegando aquí Los que acaban De llegar Y los que buscan En esa lucha diaria Ser mejores Vivir mejor Y la desgracia Nos enseña Otro mejor Un mejor Que he visto Pocas veces Cuando llegamos Ese día No hubo un pueblo Desesperado Existe Hubo un pueblo Con ansia De ayudar A ser útiles En otras soluciones Y aportar algo Soledad Y todos Que habían sufrido Hubo un último Trascente Y no lo contagiaron A todos El señor presidente De la política Como bien Me condicionó A la rápida La más rápida Entrada Soluciones Que paliaran O eso No es posible De paliar En la tragedia El señor presidente Se comprometió A que esto Tendría resultados Por eso En esta evaluación Por lo que Decimos Que ya Entrenamos Casas Que ya Estamos actuando Lo fundamental Y que los plazos Que se nos plantearon Que esperamos Puntir Un gran unido De verdad Con lo que Ya no somos Existen Los mexicanos Todo el país Continuamos De algo muy Remorioso Somos una vez De los países Que mejor se preparan Para la tragedia Decir Que estas casas Y que estas escuelas Estaban aseguradas Es hablar De un pueblo Previsor De un gobierno Previsor En este caso De un informe Impreso Pero preguntaba A todos También ¿Ese cual Lo asegurado? Prácticamente A partir De ese seño Del presidente Peña Nieto Lo hago A los Que lo dirigieron Como presidente De los compañeros De trabajo Que están Inclusos en esto Adoptando Rompiendo Un récord De velocidad En la entrega De gas Y no podemos Hacer menos Es el ámbito Donde nos sentimos Seguros Es el techo Que nos protege Y estamos obligados A quienes ya sufrieron Por lo menos Tengan baleadas O tragedia Con la certeza De que la mujer Tiene el techo De que tiene un techo Y desde ese techo Además Como lo que se señala En el acto de hoy Tiene un seguro Que es ese estímulo Yo si me siento Verdaderamente Verdaderamente En deuda Con un gobierno Como nosotros Ustedes Capaces de reaccionar Como reaccionados Capaces de ser solidarios Como lo son Y le tienen un gobierno De un presidente Municipal Que estaba en ello Que no perdieron En ningún momento Necesitando A sus gentes Que se entregaron De bien De un país Porque tampoco Hubieran los sitios Posibles Sin el presidente Municipal Sin el gobierno Gracias a todos Aplausos Gracias a todos